Hola, buenos días a Montevideo y muchas gracias a ti Federico y Sputnik por la invitación a hablar sobre los problemas del mundo. Exactamente, Carlos, por eso precisamos tu ayuda. La región latinoamericana sigue con mucha atención porque así se definen cosas que han definido, cosas que impactan obviamente en todo el mundo, pero particularmente por la coyuntura que vive el planeta hoy. Aquí en Latinoamérica es bien importante lo que va a pasar. Estamos hablando de los 75 años de la ONU. Se nació con una fuerza arrolladora, Carlos, como el organismo donde las naciones finalmente dejaban de ir a la guerra para agarrar la diplomacia, ¿no? Pues sí, mira, tú sabes que nació después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con la idea de no repetición, ¿no? Es decir, de que no hubiera de nuevo guerras mundiales en Europa con una influencia negativa también en América y en el resto del mundo, ¿no? Las buenas intenciones están claras, pero hay que ser autocrítico y realistas. La utilidad escasa. Después, además de los temas de paz y seguridad, la ONU se especializó en la defensa de derechos humanos y te digo de verdad que eso se agradece mucho. Yo fui una de las víctimas del franquismo y recuerdo que mis padres enviaron a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el año 71, pues una carta criticando pues el trato que había recibido en una comisaría franquista. Por lo tanto, muy de agradecer a la asistencia de la ONU. Pero la utilidad fue escasa, incluso durante la Guerra Fría, la utilidad fue escasa porque todo lo que se decidió para evitar un holocausto nuclear fue decidido bilateralmente entre la URSS y Estados Unidos. No pasó por la ONU. Y claro, ahora con la globalización, pues mira, en la medida que la globalización pues ha ido creciendo, la ONU ha ido decreciendo y jugando cada vez un papel menor. Esa es la realidad. Habría que ver entonces quizás alguna de esas razones que llevaron a una institución que estaba llamada a ser referente, sin duda, para muchas cosas, en este espacio de discusión, pero no de avance colectivo en las decisiones. Carlos, ¿tú puedes identificar algunas razones que llevaron a este estado actual de las cosas? Yo creo que la razón principal son los estados que no han querido ceder prerrogativas y atribuciones a un organismo internacional. Eso ha habido mucha facilidad para, digamos, ceder esas atribuciones desde el punto de vista económico, por parte de las multinacionales, para los organismos que se crearon durante toda esta época de neoliberalismo. Pero ninguna para ceder esas atribuciones en el ámbito político a un organismo superior que gobernara toda la humanidad. Y ahí estamos. La pandemia ha puesto en evidencia la inutilidad total, no solamente de la ONU, sino de todos los organismos de gobernanza global que se crearon durante la época del neoliberalismo. Estoy hablando ya del pasado, porque el neoliberalismo ha pasado ya de moda, porque la crisis del 2008 y ahora la crisis de la pandemia, pues lo ha marginado, porque ellos son gran parte culpables de muchas cosas de las que han pasado tanto en 2008 como ahora en 2020. Hombre, por decirte que como elemento significativo que la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de la ONU, en un momento tan grave como esto, por falta de atribuciones, se dedica exclusivamente a dar información. Es un centro de información que se agradece, pero sin atribuciones y capacidad ejecutiva ninguna. Por lo tanto, la ONU está en este momento atravesando una situación irreversible de crisis agravada por el abandono de Trump en cuanto a no querer ya seguir financiando la ONU y un año antes, en el 2018, el abandono de Estados Unidos de la Comisión de Derechos Humanos. Toda la situación está muy mal, pero como creo que hemos... Exacto, y entonces, yo creo que la ONU ha tocado fondo y es todo un síntoma del fracaso de las instituciones de gobernanza global de las que nos hemos servido hasta ahora y que eso no ha servido para nada. Y cuando la humanidad lo necesitó, ni el G7, ni el G8, ni el G20, ni el FMI, ni la OCDE, ni la Organización Mundial de Comercio aparecieron por ningún lado. Solamente acudieron a la cita para ayudar a la humanidad a resolver el problema de la pandemia los viejos estados-nación. Y esos viejos estados-nación hay que reconocer que están superados por la historia en este tránsito del siglo XX y al siglo XXI. Por eso que yo creo que si la ONU va a jugar en el futuro inmediato un papel, tiene que ser ya a estas alturas, después de todo lo que hemos hablado aquí en esta entrevista y de todo lo que ha pasado, como embrión de un futuro gobierno mundial. Yo creo que la Asamblea General de la ONU tiene que pasar a ser elegida democráticamente. Tiene que haber una constitución mundial democrática. Tiene que haber un gobierno mundial elegido democráticamente. Claro, unos dirán que es una utopía, pero yo creo que es una utopía realizable. Innecesaria, porque... Innecesaria, Carlos, porque de alguna manera lleva implícito lo que yo te quería preguntar también. Está claro cuándo, yo decía, no, ahí es imposible disimular el contexto, gracias a qué países se da este paso de tratar de resolver colectivamente los problemas mundiales. Pero también hay una representación en ese máximo órgano, es el Consejo de Seguridad, que quedó anclado en el pasado. Y allí, si bien hay declaraciones de la necesidad de reformular la gobernancia mundial, los que están allí, y sobre todo algunos, no tienen ningún interés de que eso cambie. Bien, pues tendrá que morir mucha más gente. Estamos cerca del millón de muertos por el COVID-19. Y uno, vista las amenazas globales que vienen, que pueden venir por la vía de pandemias, pero puede venir también por el cambio climático, comparado con eso, la amenaza que suponía el terrorismo internacional a partir de la caída de las Torres Gemelas, todo eso, es que no es nada. Las verdaderas amenazas vienen del maltrato que ha recibido la naturaleza por parte de la sociedad actual y de la enorme alegría codiciosa de las grandes multinacionales que se han preocupado más de llenar el bolsillo de sus accionistas que de gobernar el mundo, porque ellos tenían esa posibilidad y habían asumido de una manera no democrática el gobierno o de la economía, que es como decir gobernar el mundo en los años anteriores. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿cuántos más millones de personas tendrá que morir para que la sociedad civil y la sociedad política, los estados, pero también los movimientos sociales, los líderes, los partidos, los académicos, todo el mundo, nos juramentamos, nos juramentemos para que exista un gobierno mundial democrático capaz de hacer frente a unas amenazas que son globales y que desbordan, como lo estamos viendo completamente, el ámbito de los estados nacionales? Tenemos esperanza porque venimos, somos neoilustrados y por lo tanto somos optimistas, pero la situación a corto plazo en cuanto a conciencia por parte de los políticos de la necesidad de un gobierno mundial es escasa. Incluso a un lado y al otro de la ideología, todos los políticos están circunscritos al ámbito del estado respectivo, que es donde se eligen cargos, se tienen puestos y donde se piensa que reside el ámbito de la política, pero el ámbito de la sociedad, de la economía, de la naturaleza, hace mucho que es global y la política sigue siendo nacional, estatal y eso por algún lado tiene que romper y se está rompiendo con estos efectos tan tan nefastos, donde están pagando tantos inocentes por la ineficacia y la incapacidad de políticos y de intelectuales. Todos nos movemos en la misma dirección de incapacidad de ver que el mundo global tiene que ser gobernado globalmente, por supuesto de una manera democrática. Digamos que también cuando surge la ONU, surge un mundo occidental de mayor peso, digamos, y ahí estaba esa alianza posguerra Europa-Estados Unidos que fue delineando, que fue armando el mundo en el que vivimos, por lo menos de esa parte del mundo, del occidente justamente. El deterioro de las relaciones Estados Unidos-Europa, de alguna manera, han acompañado el deterioro de la ONU como organismo de referencia, que nadie le hace caso a lo que dice la ONU. Así es cierto, es decir, hay un problema norte-sur, pero hay un problema también este y oeste. Pero ahora también eso ha cambiado, porque del este, en el este está China, está India principalmente, y que son parte de los BRIC y son potencias, sobre todo China, económicamente poderosas, con amplísimas relaciones en todo el mundo y, por lo tanto, ya tienen su parte de responsabilidad en los problemas que tiene la gobernanza global, que prácticamente no existe. Y ahí, más bien, lo que hay es que también hacerle la misma pregunta a los dirigentes chinos que hacemos a los dirigentes europeos o a los dirigentes norteamericanos. Es decir, ¿qué vais a hacer? O sea, ¿está dispuesto a renunciar China a lo mismo que Estados Unidos o Europa a una serie de prerrogativas para crear un órgano ejecutivo con capacidad global para hacer frente a las amenazas globales? Pues no lo sé, no lo sabemos. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, porque China cuenta más con el... Es más un imperio económico que un imperio político y no busca, digamos, imponer su ideología al resto del mundo ni su sistema político, ni su sistema de partido único. Entonces, a lo mejor todavía cabe cierta esperanza que en algún momento se abra ahí una luz que ayude a crear esa nueva realidad política mundial. Desde luego, en Estados Unidos la historia juega en su contra, porque siempre han sido el centro de un imperio que ahora no existe, ¿no? Y entonces han caído en lo contrario, en un protocionismo que dificulta al resto del mundo la vida económica y todo, ¿no? Por lo tanto, no sabemos lo que va a pasar. Pero insisto que Oriente ya, en este momento, es parte del problema también y, por lo tanto, de la solución. Claro, y paralelamente, Carlos, de alguna manera, el Oriente, toda la parte que, digamos, nosotros definimos como el continente euroasiático, toda la capacidad a nivel de población, de producción y de comercio que están adquiriendo, han ido construyendo a su vez organismos, como tú decías, algunos como el BRID. Sí, regionales. ...como la cooperación de Shanghái o el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo Promovido por China, son ámbitos multilaterales que cuentan con más prestigio en el área donde se desarrollan. Tenemos que aprender mucho de esa parte del mundo, que habla de que son culturas milenarias, que tienen otro desarrollo y filosofía de vida. ¿Cómo ves? Pues sí, yo creo que sí. Y también podríamos decir lo mismo de Europa. El proyecto europeo se ha relanzado a partir de la pandemia, se han dejado atrás las políticas de austeridad. Europa, pues, se ha metido un endeudamiento colectivo de miles de millones de euros para ayudar a salvar la economía europea, lo que nos vamos a beneficiar todo el mundo, y empieza a funcionar un principio de solidaridad. Es decir, que ves, yo ahí encuentro una primera reacción que no veo ni al oeste ni al este ni a ninguna otra parte del mundo frente a la pandemia. Es decir, es la hora de unirnos, de ser solidarios entre nosotros y de crear organismos regionales, podemos decir, si hablamos de un ámbito mundial, con capacidad política, de hacer política y de hacer política económica. Europa está dando un giro en este momento que podría servir de ejemplo no solo a América del Norte, que tiene sus propios acuerdos con otros países, etc., sino también al mundo de Oriente. Porque todo eso es verdad, es así lo que tú dices, pero es que ahora el problema ya no es la región del planeta donde habites. Donde habites. El problema es el mundo entero. Y pienso que el ejemplo europeo, yo que he sido tan crítico respecto al abandono del proyecto europeo en la época del neoliberalismo, como ahora lo estoy diciendo, respecto a los actuales organismos de gobernanza global, sin embargo, tenemos que reconocer, porque en España lo estamos viviendo muy en primera fila, mejor que nadie, que Europa ha sabido, más allá de las ideologías, ha sabido reaccionar y retomar el proyecto europeo, generando una política económica común que ya no se trata de que el norte acabe con el sur, que es lo que pasó durante la crisis del año ocho, sino de crear mecanismos de solidaridad interna y tal. Si el proyecto europeo se relanzara a partir de una Europa que no sería solo la Europa de los mercaderes, sería una Europa política, una Europa social, podría ser un elemento de referencia, naturalmente, para que eso se hiciera a nivel mundial. Hombre, Europa ya no juega el papel en el mundo que jugó en el siglo pasado, pero, por lo tanto, quienes tendrían que dar más ejemplo en ese sentido es América del Norte y Euroasia. Pues bueno, ojalá, ojalá, ojalá eso se diera y no se viera solo lo interno de las regiones en las que trabajan esos organismos, sino la realidad mundial que nos afecta a todo, porque si hay como ahora una recesión en comercio mundial, la hay para todo el mundo. Y si hay una pandemia que mata a las personas indistintamente de su clase social, también lo hacen indistintamente en función de la zona del planeta en la que se viva. O sea, que la solución es global y es política y es global. Y solo puede ser democrática, porque si ya está claro que un país malamente, sobre todo un país desarrollado, con una historia democrática fuerte, etc., puede organizarse autoritariamente, no digamos el mundo. Para eso ya hemos tenido la experiencia del gobierno de las multinacionales, que sin que nadie los dirigiera se han puesto a dirigir el mundo y cuando el mundo necesitaba de ellos, como es en esta crisis que estamos atravesando en este momento, desaparecieron absolutamente como un azucarillo en el agua. Se desaparecieron completamente. Es como para estar indignados. Claro que cada país ahora lo que estamos es tratando de hacer frente al problema que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, en nuestro continente, pero en algún momento el intelectual, que sea del siglo XXI o no del siglo XX, y los políticos que sea del siglo XXI o no del siglo XX, tendrán que hacer frente a eso. Creo que no hay más salida que ir a una globalización política y social que domine a la vieja globalización económica y neoliberal que hemos sufrido en las dos pasadas décadas. Estamos en ese momento, ¿no? Estamos viviendo la pandemia, estamos viviendo como un proceso que se venía dando. Muchos dicen que la pandemia cataliza muchas de esas cuestiones que también están mezcladas con los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores a defender, más allá de la gobernanza mundial? ¿Qué rol tienen las personas individuales para generar cambios? Y en definitiva, incluso volver a valorizar la palabra dada, ¿no? Porque acuerdos internacionales de mucha relevancia, que traían paz, como el firmado con Irán, nació en los pasillos de la ONU, pero viene alguien y lo rompe y en esa estamos, Carlos. Así es, así es. Y palabra dada y verse como amigos y no como enemigos, porque al final todos somos parte de la nación global, que se está formando a marchas forzadas. Sí, Carlos. Hay un conterráneo tuyo, Pedro Baños, el general Pedro Baños, que habla de quién domina el mundo y cómo, y propone mirar el patio de una escuela para ver cómo se comportan los niños, para saber quién va a ser un líder, un líder negativo, positivo. En definitiva, seguimos siendo eso, ¿no? Personas que convivan en un espacio y que lo mejor sería que nos veamos como amigos, como tú dices. Bien, pues es verdad. A ver si lo conseguimos y si no es por propia voluntad, será por la imposición de una realidad cada vez más urgente y cada vez más dañina, porque no solo mata a las personas, como lo pasa ahora con la epidemia, sino que mata a la economía, con la economía, lo cual es una muerte lenta la que estamos generando. Ayer en el patio de la escuela venía la maestra y nos decía cómo debía ser. Ahora ya es otra cuestión de la que hablamos, pero sin embargo, Carlos, me gustaba poner ese ejemplo. Te agradezco mucho. Como amigo a la distancia también, el tiempo que nos has dedicado una vez más al telescopio, espero el reencuentro en cualquier momento, siempre que tú puedas. Gracias. Bueno, estimado, fin de la grabación. Gracias. Gracias. Gracias.